El puente que atraviesa el río Lili entre carreras 101 y 109 avanza en su proceso de construcción. Se estima que la obra esté terminada antes de finalizar el 2019. El puente irá ubicado sobre el río Lili y conectará así toda la avenida Ciudad de Cali y permitirá atravesar la ciudad en menos tiempo, descongestionando la avenida Simón Bolívar y dándole salida a los barrios La Bocha, Valle de Lili y El Caney. Tenemos el proyecto dividido en seis tramos, de tramo 1 a tramo 6. En este momento estamos trabajando en los tres primeros tramos, alrededor de unos 500-600 metros. Tenemos disponibilidad para avanzar rápidamente en los primeros 350 metros y posteriormente vamos a llegar a la zona del pilotaje del puente. 500 metros lineales de vías se encuentran actualmente en ejecución, por lo que la obra estaría lista en el segundo semestre del 2019. En este momento vamos aproximadamente en un 12% de avance. La idea es que hacia el mes de febrero estemos avanzando con el pilotaje y en el transcurso del segundo semestre, hacia finales del segundo semestre, finalizar esta importante obra para la ciudadanía. Frente a las reparaciones que se realizan sobre el puente ubicado en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80, estas estarán listas en aproximadamente dos semanas. Frente a las reparaciones que se realizan en el que noviele el puente ubicado en los tres mensajes. Vamos a ver este episodio de hoy. ¡Gracias!